Google se ha convertido en toda una revolución tecnológica como motor de búsqueda, donde poco a poco nos entiende y esto hace que su uso sea más fácil. Google también ha revolucionado la comunicación entre las personas, así como la forma de operar y la colaboración de las empresas. En su sitio Zeitgeist, Google presenta lo más buscado del 2012, que entre algunos temas destacan las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los Juegos Olímpicos, la Guerra Civil en Siria o la masacre de Colorado, por mencionar solo algunos temas. Pero, ¿qué fue lo que más se buscó en México? Entre los sitios más frecuentados se encuentra el IFE, donde nos hace pensar que estas elecciones tuvieron suma importancia y la gente estuvo buscando sobre temas del IFE. En segundo lugar se encuentra Facebook en español y en tercero el famoso juego de estrategia Angry Birds. Entre los sitios más buscados se encuentra la página de cómo votar. En esta página se encontraban análisis y la forma de interpretar las votaciones. En segundo lugar se encontraba cómo meditar, lo que hace pensar que la gente aprende a cómo meditar para no equivocar su voto. Y en tercer lugar se encuentra cómo aprender italiano. Entre los personajes más buscados en este 2012, en primer lugar se encuentra Julia Orayen, la edecán que causó tanta polémica en el primer debate presidencial por su pronunciado escote, que hizo que muchos de los televidentes desviaran su atención hacia este escote. En segundo lugar se encuentra nuestro presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y mientras tanto, en tercero y cuarto se encuentra Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. En quinto lugar se encuentra la cantautora inglesa Adele, intérprete de temas como Rolling in the Deep y Set on Fire. En la categoría de viajes, en primer lugar se encuentra Londres, donde fue la sede de los Juegos Olímpicos en este 2012. En segundo lugar se encuentra Manhattan, seguido de Madrid y Roma. Y en quinto lugar tenemos una preciosa playa de México, que es Playa del Carmen. Si usted desea saber más sobre lo que se buscó en Google en este 2012, puede hacerlo a través de la página www.google.com-sitegeist y es cuestión de que busque el país México o el que usted desee. Para Efecto Financiero, Daniela González. Amigos, hemos platicado en múltiples ocasiones con ustedes de la importancia que tiene la responsabilidad social corporativa como parte fundamental del mandato de las empresas ya en nuestro país. Y una experta en este tema es Cvenele Gerard, quien es directora de una empresa muy interesante que se llama Responsable, a quien le damos la bienvenida aquí a Efecto Financiero. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Efraín. Muy bien. Gracias por estar. ¿Qué es Responsable, la empresa como tal? La empresa responsable es una agencia de responsabilidad social. Como agencia de responsabilidad social lo que buscamos es difundir el tema de la responsabilidad social en México y en toda Latinoamérica y hasta en España. ¿De qué forma lo hacemos? Pues tenemos múltiples propuestas para nuestros clientes. Soluciones integrales de responsabilidad social que van desde la capacitación hasta la asesoría, la organización de numerosos eventos sin costo donde la gente se puede empapar un poco del tema y entender cómo la responsabilidad social es una estrategia de negocios. Tienes en tu página de internet, que luego vamos a dar en unos momentos la dirección de la página de internet de responsable, pero tienes un diagrama muy interesante donde queda claramente definido qué es el ser responsable en términos sociales. Son tres o cuatro divisiones. La responsabilidad social es un tema muy amplio que abarca muchas temáticas. Lo importante es recordar que la responsabilidad social no es únicamente filantropía, tampoco es únicamente ecología. Necesitamos abarcar tres temas, tres ejes muy críticos, que es la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Entonces, en la parte social, pues es tanto la relación que nosotros podemos tener con la comunidad alrededor de la organización, es decir, pues nuestros vecinos más o menos cercanos, cuando se trata de una empresa muy grande, pues estamos hablando de la sociedad en general. Cuando se trata de una pyme, a lo mejor estamos hablando de la colonia, puede ser. Pero más allá de la comunidad, estamos hablando primero de la gente adentro, interno, los colaboradores de la organización. La responsabilidad social empieza por su propia casa y es parte de la estrategia de negocios el cuidar que los colaboradores estén bien tratados, ¿para qué? Para que estén a gusto, para que estén motivados, para que estén comprometidos y que entonces rindan más, sean más productivos y haya menos rotación de personal. Proporcionalmente, ¿cómo verías a México respecto al resto de América Latina? ¿Hay interés, hay empuje por conocer, aprender, instrumentar herramientas de la responsabilidad social corporativa? Sí, hay muchísimo interés. México ha crecido muchísimo en temas de responsabilidad social en los últimos, vamos a decir, en los últimos 10 años. Yo llegué a México, soy francesa, llegué a México hace 8 años, entonces veo la diferencia desde en aquel entonces y hasta ahora. Hay cada vez más organizaciones que se están uniendo al tema de responsabilidad social, que quieren hacer más para su comunidad, para el medio ambiente y que también cada vez más lo ven como estrategia de negocios. Comparado con otros países de Latinoamérica, sinceramente, México está dentro de los líderes. México tiene una gran ventaja, son muy adelantados en el tema de filantropía y en el tema de apoyo a la comunidad. Por naturaleza, y ahora que vamos a festejar justamente el Día de los Mexicanos, pues la población mexicana está muy dada a compartir. Vamos a invitar un día a KFNL, inclusive que ustedes nos hagan favor de mandar sus preguntas a nuestro Twitter, arroba Efecto Finanzas y por supuesto a nuestro correo electrónico, efectofinanciero, arroba efectotv.com, sobre cómo podrían ustedes tener conocimiento, qué quisieran que le preguntáramos a KFNL, sobre cómo innovar en su empresa a bajo costo. Ya lo sabemos que todo mundo quiere casi gratis y por supuesto con mucho ingreso de retorno. A bajo costo, poder ser responsables en términos sociales y en términos también del mandato de su empresa para poder generar un retorno sobre la inversión. Para más información puede usted también comunicarse, ahí aparece en su pantalla, www.responsable.net, es una organización donde ya sea por el 1.0 o el 2.0 le podrán asesorar, de verdad son expertos en la materia que nosotros aquí en Efecto Financiero reconocemos ampliamente. Y a KFNL, Directora General de Responsable, muchísimas gracias por haber estado y pronto te vamos a comprometer a que regreses con nosotros. Con muchísimo gusto, muchas gracias Efraín por la invitación, un gusto compartir con ustedes algunos datos de responsabilidad social y estamos a la orden para lo que sigue. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Y se nos fue el tiempo aquí en Efecto Financiero esta semana. Recuerde que mañana nos puede volver a sintonizar, si le interesa ver alguna parte específicamente del programa, a las 6.30 de la mañana aquí en Efecto TV o también por YouTube puede usted localizarnos en la página de Efecto TV Puebla. Ahí encuentra todos los diferentes programas de Efecto Financiero, incluyendo por supuesto todo 2012. A nombre del equipo que hace posible este subprograma y de un servidor, Efraín Flores, les dice Efecto Financiero lo mejor toda la semana para ustedes. Gracias, buenas noches. Efecto Financiero lo mejor toda la semana. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.